Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video de Jugando con Tomás Y el día de hoy vamos a jugar Stambul Guys Y vamos a conseguir todo lo de navidad Incluso el pase de batalla Hoy, primero de diciembre, salió ya Todo el pase de batalla de Stambul Guys Y salió toda la nueva tienda, todo lo que podemos comprar Activemos de una vez el pase de batalla Bueno, sí De una vez Activa el pase de batalla Eso... Vamos a verlo Vamos a ver Pase de batalla Nos van a dar a Elfin Que es el nuevo personaje de pase de batalla A mí no me gusta tanto No te gusta, pero lo vamos consiguiendo y vamos haciendo una partida De una vez consigámoslo Delemos a Elfin Está en un carrito de carreras Volador Tomás Vamos a probar el... Ah, bueno, y hagamos este arque nos ganamos Sí Pues yo... Ah, el trajecito negro ¿Qué nos falta? Ah, bueno, nos falta casi todo de lo inusual y de lo... La gallina Ay, el rey Bueno, no lo teníamos Pues no hagamos una partida con él Está bien Y probemos de uno de los nuevos torneos Para irnos ganando bastones ¿Listo? Primero este ¿Este cuál es? ¿El de la nieve? Listo Empieza a jugar Este es un nuevo torneo Tomás Sí Ay, mira papi Hay una nariz de Rodolfo en el carro ¿Sí? Ah, sí ¿En la punta del carrito? Está la nariz de Rodolfo el reno ¿En serio Tomás? Te pusiste a correr en plena partida Corre, corre Vas bien No, no Tomás, te tumbaron No tienes oportunidad de fallar otra vez Tomás Te caes y pierdes Corre, corre, corre No te caigas No te caigas Va todo el grupo No te caigas No te caigas Tomás Corre, 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 corre Corre, corre, Tomás Lo tienes que hacer súper rápido No te puedes quedar No te puedes quedar Tomás, tomás Entra, entra, entra ¡Oh! Bien, bien, bien No, 16 De últimas ¡Qué partidaza! Papi, ve a este muñeco de nieve ¡Ay! Ese no ha salido ¿Qué? Debe salir en la segunda temporada Más o menos para el 10 de diciembre Cada 10 días Colocan muñecos nuevos ¡Sí! Tu misión es ganarle a ese muñeco Bien, bien Con cuidado Con cuidado Este torneo es de solo no caerse El anterior era de mantenerse arriba Este también ¡Oh! ¡No, corre! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Te lo mereces Listo Ya probamos a Elfi Seguimos Con el pase de batalla Está bueno Esto se puede ir ganando con estrellas Pero pues Vamos ganando tiempo Nos vamos gastando gemas Sí Y nos ganamos gemas Y nos ganamos los primeros fragmentos De Sugar Plum Fairy Bueno, me gusta tanto Es una niña mariposita ¡Ay, sí! Con una cereza Con un... Con un... Una crema y cereza ¿Esto cómo se llama? Un pancake en la cabeza ¿Qué? Crema y cereza Y alitas de dulce ¡Ay, sí! ¡Qué linda! ¡Ay! Pisadas de dulces Coloquemos una para la próxima partida Tenemos pisadas de dulces ¡Uy! 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 Sí, sí Se llama así Dolly Bird La muñeca ¡Uy! ¡Uy! Se ve tenebrosa Tiene las muñecas cosidas Está tenebrosa, Tomás ¿Más gemas? Tenemos gemas ¿Ese cuál es? Yo ya lo he visto Que caen bolas ¡Ah! ¡Cae nieve! ¡Cae nieve! Este es El nuevo Que cae nieve Dejemos ese baile Mientras tanto ¡Uy! ¡Otro aspecto, Tomás! Sí, pues Ese sí me gusta Es Tomperela Se llama ¡Uy! Es como un Sonic Es un Sonic Morado en una tabla ¡Uf! ¡Ah! ¿Este hielo que hace? ¡Ah! Es solo una expresión De hielo Es solo una expresión De hielo ¡Ah! Ese no está chévere ¡Vamos! 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 Unos fragmentos De Dolly Beer ¿Cuántos nos dieron? ¡Ah! Y que la casa cocida ¡Ay! La cara la tiene cocida Y atrás tiene Las agujas clavadas Tomás Tienen su espalda Clavadas las agujas Con la que la cosieron Da miedo ¡Qué miedo! Esa sí me dio Terror ¡Ay! 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 ¿Y yo para qué quería un bombillo? ¿Para qué me dieron un bombillo? No, eso no es un bombillo ¿Qué es entonces? Es algo que... Que es tenebroso Que... Que... Que hay un monstruo adentro En serio Uy! Seguimos ganando los quince más de estas De Sonic Destomperé la Sonic este es de sacar regalos vamos a verlo vamos a verla no no la viremos ya vas a ver que el que saca regalos ves solo lanza regalos y ya como que lo querías ver tiene frio ves tengo frio tengo frio te lo dije llegamos al legendario especial especial 3000 el especial santa 3000 tiene un cohete a propulsión es un robot un bombillo en la en el gorrito en la punta de gorrito está genial tiene un moño en el en el trineo y tiene un pie de un elfo en la parte de atrás estás en un trineo me parece justo que la nieve sea la partida correcta me encanta me encanta tiene propulsión tomás inició la partida papá no el en trineo para una pista de nieve si no ganas en estas condiciones no sé cómo ganarías entonces tomás más bien más bien vamos 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 chiquito vamos chiquito vamos chiquito vamos papá no el vamos papá no el siempre gana papá no el 3000 papá no el 3000 no te quedes dándole puños a nadie corre corre papá no el corre 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 papá no el buena papá no el buena papá no el entraron nadie entraron nadie entraron nadie entraron uff va a entrar como de cuartas de cuartas bien bien papá no el ha hecho lo suyo papá no el nunca pierde papá no el 3000 no pitufo no pitufo y antes se ríen no pitufo y va de últimas que antes se ríen antes hace carlos Mr. Luis otra vez todavía tiene intenciones de estar y la muerte y se quedó por fuera ves pa que se ríen este torneo tiene nieve de primeras nieve de últimas pero en la mitad es aleatorio papá noel trineo pista de nieve tienes que ganar tomás tienes que ganar vamos tomás vamos tomás vamos vamos tomás vamos tomás 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 solo entran ocho si lo haces bien pasas buena la primera bien 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 super bien super bien tomás nunca había visto a una persona a jugar tan bien estambul guys vamos vamos tomás no ha entrado nadie tomás todavía tienes la partida tienes la partida tienes la partida bien ya entró el primero entró el primero tomás tomás no te caigas no te caigas tomás tomás la tienes que hacer perfecto perfecto tomás ya entraron cuatro solo quedan cuatro cupos tomás tú es tuyo quedan tres 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 queda uno tomás solo queda uno uno ese uno eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú no eres tú eliminado listo ya probamos también a papá noel 3000 muy buena skin me parece que se pasaron con esa skin para navidad está muy bonito y nos vamos para osito panda osito panda y la bola de nieve equipemos al osito panda con la legendaria especial bola de nieve tomás inicio la nueva partida y vamos a probar las bolas de nieve vamos a probarlas vamos a ver qué pasa con esas bolas de nieve qué pasa pero no voy a dejar que todo el mundo arriesgue su vida y al final sí por ejemplo vamos a mandar una bola de nieve toma ay allá congela a alguien pero ay ay lo hice caer pero sería gracias a la bola de nieve o por qué aquí aquí congelas ay casi congela a alguien ah entre pero la bola de nieve no está haciendo nada no solo los pone blancos no los congela no los detiene no los vuelve más lentos no no hay ninguna ventaja teniendo la bola de nieve es como para jugar que le tire una bola de nieve y ya voy a otra vez voy a lanzar bolas de nieve acá a ver qué tal es en la siguiente partida cuál era la de la miel ay si no hay una ventaja real usando la bola de nieve realmente la bola de nieve no fuera de lo bonito no no tiene ninguna oportunidad que uno lo elija que uno quiera elegir vamos a tirarle una bola de nieve le tira a alguien no pasa nada no le pega a nadie a ti ay no le a ti esqueleto toma esqueleto ay pero qué pasó o sea le di pero se cayó no pasa nada se cayó se cayó porque se le fue el piso ay clasifique bueno final y realmente en estos juegos de eliminación la bola de nieve no sirve para mucho yo creo que la bola de nieve no es un arma es como una expresión divertida de lanzar bolas pero realmente no el piso ay fui cayendo a messi está cayendo Pero no sé, ¿se murió? No sé. Tengo que ubicar dónde caer, dónde caer. ¡Caer, caer, 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 caer! Una última oportunidad. Adiós, pues, para arriba. ¡No! ¡Ay, soy bien, bien, bien! ¡Papi! ¡Ay, usamos el mismo! ¡No! ¡Todo aquí, otro aquí! ¡No! ¡La final, Mori! Igual veamos los torneos. Vamos a ver cuáles son las más recompensas de los torneos. Miremos bastones. ¿Qué más? Bastones. Pichas, más bastones, cajita, bastones. ¡Papi, son los bastones! Es una expresión de bastones. ¿Dónde? ¡Ah, esto es una expresión de bastones! Tienes toda la razón. Bastones, fichas... ¡Ay, mira, más de Doliver! La de miedo. ¡Ay, esta es la que está sacando algo de la bota! No, no. ¿Más de Sonic? ¿Otra expresión de bastones? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! El Krampus, Tomás. El Krampus es el enemigo en la Navidad. El malo en la Navidad. ¿Qué? Tenemos que tenerla. Vamos a jugar día, tarde y noche para tenerla, Tomás. Ahora ya tenemos todo el pase de batalla. Vamos a ir a abrir las cajas de Navidad. Esa, esa, esa. La de la ochenta. Listo, esta vamos a iniciar. Caja de Navidad. Es con bastones. Ajá. ¿Qué nos ganamos? ¡Ay, nos vamos a ganar a Sonic! ¡Ay! ¡Ay, el soldadito! Bien, sigamos comprando. Quiero a Dolly. ¿Será que nos permitirán ilimitadas? Seguimos con Sonic. Sonic. ¡Otra vez! La muñeca. ¡Ay, un niño con capota! Me encanta. Y seguimos mirando el resto de cajas para ver qué nos permite ganar. ¡Oh, de dos en dos! ¡Buena, soldadito! ¡Ay, una niña! ¡Una niña! ¡Uy, lo tenemos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ay, estamos sorprendidos! ¡Uy, estamos sorprendidos! ¡Oh, ya casi! ¿Dan tres? Sí, dan tres. Dos. Dos. Tres. Tres. ¿Sí? Voy a jugar, entonces, solo esa. Bien. ¿Qué? ¿No estamos ganando al niño? ¿Ves, esa sería más bonita? Sí. De este, acabamos de pasar la mitad. Nos falta un poco para la mitad y pasamos la mitad. ¿Estamos? ¿Ya pasamos la mitad? ¡La de miedo otra vez! ¡Ay, Sonic nuevamente! ¿Qué? ¡La de miedo! La conseguimos. La conseguimos. Conseguimos la niña. Vamos a probar la niña. Bueno, Tomás, vamos a probar a la niña. Tiene una diadema, unos para el frío, con orejitas de gato. Y una chompa gigante de frío. ¡Una buena! ¡Buenísima! ¿Qué? ¡Pero qué clase de juego! ¡Bue, Tomás, casi! Vamos, vamos, Tomás, vamos, vamos. ¡Casi me muero! Tomás, ya está la final. Ya entras. Ya, ya, esa fue, esa fue. ¡Esa fue! Tomás, no, no, ¿qué estás haciendo, Tomás? No puedes fallar, no puedes fallar. Tomás, no puedes fallar. Si te equivocas, pierdes. Si te equivocas, pierdes. No, ya, muy lejos. ¡Ay! ¡Ahí estuvo la niña! ¡Ahí estuvo la niña! ¡Me encantó! Seguimos comprando cajas. Yo creo que me toque ese niño, porque es muy fácil. El niño capota. ¡Uf! Seguimos con Sonic. ¿Soldadito? Soldadito. Bueno, Sonic, bueno. ¡Ay! Se van a caer los bastones. ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenemos el niño! ¡Tenemos el niño! ¡Tenemos el niño! Entonces, Tomás, ¿tienes un maletica de calavera? Yo la quiero probar, yo la quiero probar de una. Zapaticos rojos, guantes rojos. ¡Está muy buena! Chaquetica amarilla. ¡Ay, tiene una calavera! Tiene la chaqueta bonita, mira, tiene... ¡Está bravo! ¿En Navidad? Algo le pasó en Navidad. ¡Está molesto! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal es el Grinch escondido? ¿Qué? ¿Qué? Tomas una nueva oportunidad para intentar pasar el juego. Vamos muy bien. Eres el único con el nuevo skin. Salta, salta. ¡Hola, calo! ¡Ay! ¡Ay! Con el cable enredado las luces. ¡Uy! ¡Qué buen salto, qué buen salto! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, desde ahí, pues! Tomas, tienes medio juego ganado. Vas de... Vas en el grupo. ¿Eso? ¡Vas en el último! ¡Y entra! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y te lanzaron una banana! ¿Una banana? Antes de entrar, te lanzaron una banana. Antes de entrar, te lanzaron una banana. Tomas aquí, entran solo ocho. ¡Ay, preocupa! Solo ocho entran. ¡Oh! Bien, 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 bien. Ya tienes la esquina, es tuya, es tuya. No te vas a caer. No te vas a caer. No me te quitan. Mister Luis, ¿te quieren quitar el piso? ¡No me quitan! ¡Tienes quitan el piso! ¡No! ¿Caiste? ¿Estás en el segundo? ¿Estás en el segundo? ¿Todavía vas bien? ¡Gol! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué es ese suicidio? ¡No! ¡No! ¡Has muerto! Ok, seguimos comprando cajas navideñas. ¿Por qué no? Vamos a conseguir todos los skins. Está muy costoso. De uno en uno, de cuatro en cuatro, de dos en dos. Está difícil. ¿Será que lo logramos o no? No, ya no queremos más ese niño. Quiero al niño. No queremos al niño. ¡Ah! Bien, tenemos. Sí, sí, sí. Al menos lograr otro skin. Otro skin antes de irnos. Creo que nos alcanzan para seis o para cinco. Sí, seis, seis, seis. Soldadito. Ah, el soldadito. Está casi cerca, ¿listo? Ya lo tenemos. ¡Oh, el del soldadito nos quedan tres, Tomás! ¿Soldadito? ¿No? No. ¡Sí! ¡Tenemos soldadito! Tenemos soldadito. ¿Otra vez? Tomás. ¿Y cómo será el soldadito negro? Al rato lo cambiamos. Tomás, vamos a probar la skin del soldadito. ¡Ok! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Este eres muy bueno! ¡Este nunca hemos jugado! ¡Nunca más lo hemos jugado! ¡Soy el skin más alto! Eres el único skin navideño. Eres el único con el espíritu navideño en este partido. Corre, corre. ¿Vas bien? ¿Vas de primeras? ¿Vas de primeras? ¿Vas de primeras? No, ya te pasaron. ¿Vas de cuartas? Bien. Buena, buena. No, no, no. ¿Qué hiciste? ¡Uy! Te salvaste, Tomás. Tomás, eso no es de Dios haberte salvado así. ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás pegando al fantasma? Al aire, al aire. Tú dijiste al viento. ¿Le iba a pegar un puño al viento? ¡Corre! Tomás, Tomás. ¡No puedes fallar! ¡No puedes fallar, Tomás! ¡Corre! ¡Corre, Tomás! ¡Corre! ¡Corre! Excelente, Tomás. Tomás. ¿Puede irte? No quiero asustarte, pero el piso es de lava y el soldadito es de madera. ¿Y tú sabes qué pasa con la madera cuando toca algo caliente? No. Se quema, Tomás. ¡Se quema! ¿No te quemes? ¡No! Tranquilo, Tomás. Pégale. ¡Adiós, pingüirito! ¡Pingüirito! ¡Ah, pingüirito! Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bien, con calma, con calma. Ve buscando superficie alta. Ve subiendo, ve subiendo. Vamos, vamos. ¡Tome momia, tía! Se salvó, se salvó la momia. Falta uno por morir. Uno más, uno más. ¡Oh! ¡Cagó! ¡Ay! Mira, el Power Ranger está disparado. Yo le pego a la momia y la momia me ayudó. Fue un golpe doble. Tomás, ya está la final. Gran final. Es posible que te ganes la corona si haces una buena partida. Llegamos a la final. Los camiones voladores. ¿De dónde lo voy a pegar a este? ¿A quién lo vas a pegar? Fallaste, fallaste. Vamos, vamos. Bien, vamos, bien, bien. Buena jugada. Buena, buena, buena. El que venga acá. Maldente murió el primero. Murió la... El que venga acá le pego. Murió la momia. La momia murió. El que venga acá le pego. No, están adelante. Tienes que ir adelantando, adelantando. Buena. Sigue adelantando, adelantando. Alcanzas de allá. Bien, 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 bien. No, ahí no alcanzas. Ahí no alcanzas, Tomás. No alcanzas. Tomás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Cuál hiciste? Estuvo increíble, Tomás. Bien, bien, bien. ¡No! ¡No! Sigamos comprando cajas. Ahora nos faltan cuatro. Tomás, nos quedan realmente para tres giros, para tres cajas, nada más. Tres cajas más y se acabó esto. Hay que volver después, comprar, jugar o ganarnos bastones para poder seguir comprando cajas. No, estamos lejos, estamos lejos. No estamos. Es posible que nos ganemos esa. Tomás, sería la última. La última caja. Hagamos toda la fuerza. ¿Estamos lejos? ¿Seguimos lejos? Ya la tenemos. Ya no sé. Ah, bueno, eso ya la tenemos. Eso es lo primero que hicimos. Última caja, Tomás. Adiós, chicos. Nos vemos en un próximo capítulo de... Jugando con Tomás. ¡Chau! 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 ¡Oh!